Si no la vas, siempre vamos, put your hands up Si no hay nada que lo impida, put your hands up Subo el carro, la bocina, put your hands up Put your hands up, put your hands up Si no la vas, siempre vamos, put your hands up Si no hay nada que lo impida, put your hands up Subo el carro, la bocina, put your hands up Put your hands up, put your hands up Como Anthony y Carmelo, siempre andamos bien mellow Que lo que es, dímelo, muy fuerte como Canelo Ellos quieren cambiarme la ruta Me quieren firmar pa' que pruebe si el mundo me gusta Yo sé que se asustan cuando ven que mi flor los educa Mi cuenta esta salga completa, el título aquí en la gaveta Con Biblia en manos sigo bendecido, Cristo ya pago todo mi deuda Mi cuenta esta salga completa, tenemos la receta Ven y pruébalo a él, hay quien te detenga Llegó la luz y la oscuridad murió Él es Jesús, que por ti su vida dio Llegó la luz, la oscuridad se tiene que ir No puede existir, donde pisamos tiene que huir Si no la vas, siempre vamos, put your hands up Si no hay nada que lo impida, put your hands up Subo el carro, la bocina, put your hands up Put your hands up, put your hands up Si no la vas, siempre vamos, put your hands up Si no hay nada que lo impida, put your hands up Subo el carro, la bocina, put your hands up Put your hands up Put your hands up Mis dos manos arriba Las antenas que uso pa' comunicarme Su espíritu me guía Cuando ando en camino de sombra y desastre Su palabra es mi lámpara Ella construirá Camino por fe Porque ya estoy cansado de fracasar Mi corazón a entregarte Mis labios solo quiero expresarte Como tú no hay nadie Por eso siempre voy a adorarte Yo seré siempre tuyo El amor que me diste me quita el orgullo A la banda yo fluyo A la trama del feo yo siempre le huyo Llegó la luz Y la oscuridad murió Él es Jesús Que por ti su vida dio Llegó la luz La oscuridad se tiene que ir No puede existir Donde pisamos tiene que huir Si lo alabas siempre vamos Put your hands up Si no hay nada que lo impida Put your hands up Subo el carro la bocina Put your hands up Put your hands up Put your hands up Si lo alabas siempre vamos Put your hands up Si no hay nada que le impida, put your hands up Subo el carro, la bucina, put your hands up Put your hands up, put your hands up O mi arca Yeah, yeah, yeah Adorale J.S. El Novato Yeah